Música El espíritu vacacional de camadería y tradición paisajística del Caquetá atrae a cientos de turistas a vivir la experiencia de los portales del Fragüita en este sentido quiero invitarlos para que juntos conozcamos al Mirador Arte y Vida que además de tener una de las mejores posiciones de los portales también tiene gastronomía, coctelería, heladería y hospedaje ¡Bienvenidos! Música Música Estas imágenes hacen parte de la inspección de Fragüita del municipio de San José del Fragua en Caquetá, Colombia una región que cuenta con propuestas paisajísticas maravillosas hacia los portales del Fragüita que invita a registrar la mejor postal Música Música Hoy la ruta es a conocer el Mirador Arte y Vida un lugar que reúne todos los requisitos en gastronomía, coctelería, heladería, hospedaje y postales que vale la pena conocer en Fragüita y que está a tan solo 100 metros del puente a pocos pasos de la ruta hacia la base de los portales Música Música En esta infraestructura se encuentra el área de las postales donde usted puede disfrutar por un costo de ingreso sin límite de tiempo y es aquí donde su celular o cámara fotográfica es la encargada de captar el mejor momento donde usted es el protagonista Otro de los placeres que puedes hacer aquí en el Mirador Arte y Vida es disfrutar de los helados delicioso, ricos y proporcionales al bolsillo suyo además esta espectacular vista de los portales que usted no se la debe perder al lado de la persona favorita Música Música En sus cómodas instalaciones puede disfrutar de una variada carta en bebida coctelería o simplemente de un café convirtiéndose esto en el cómplice perfecto para pasar agradables momentos solo en pareja o en familia Música Otro de los temas especializados en el Mirador Arte y Vida es su gastronomía Aquí los platos aparte de deliciosos es bastante proporcional a precios razonables donde se queda satisfecho desde el estómago hasta el bolsillo Música Si todo esto le gustó imagínese todo este servicio más el hospedaje es el plan perfecto ya que su cabaña tiene todo lo necesario para disfrutar con su pareja favorita al lado del concierto sonoro del río Fragüita acompañado de fogata, cocteles y la visita nocturna hacia los portales del Fragüita Música Cada espacio y la atención del Mirador Arte y Vida me encantó Es todo una experiencia a otro nivel Como sé que desean vivir un plan como este les dejo el contacto para que armen su aventura Música Música Este sitio tiene todo lo que usted necesita para pasar un día espectacular y debe estar en la lista de los sitios próximamente a visitar el departamento del Caquetá Recuerde que somos historia de viajes y aventuras Compartimos esa experiencia para que usted se anime a vivirla Les hayan una vuelta por mis redes sociales Yo soy Blamir González y nos vemos en el próximo capítulo Música 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 Música